Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal, bueno señores, y como vieron en el título, en el video de hoy toca ver que nos trajo la Ipsy del mes de julio. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Y antes de empezar, tengo que recordarles que Beachbox es una suscripción mensual por 10 dólares. Ellos solamente envían a Estados Unidos, pero yo lo traigo para acá, para España, por medio de Chipito. Entonces, la gente de Chipito lo que hace es darte su dirección en Estados Unidos, y esa es la que nosotros le damos a la gente de Ipsy. Y obviamente esto le viene allí, y la gente de Chipito te lo trae hasta aquí. En la cajita de información, yo les voy a dejar, bueno, siempre se los dejo, pero les recuerdo que en la cajita de información yo les dejo un link directo a Ipsy, que ellos mismos me proveen, y con eso usted puede llegar directo e inscribirse. Bueno, seleccionante decirles que realmente la suscripción me llegó hoy es jueves, me llegó ayer miércoles, y hasta ahora tuve tiempo de sentarme a grabar, y la quiero grabar ahora para subirse las mañanas viernes. La verdad es que, obviamente, como estamos en verano, todo se retrasa, hay muchísima gente de vacaciones, hay poco personal, y por supuesto el correo también llega un poco tarde. Así que por eso es que lo estamos recibiendo bastante, bastante tarde, esta suscripción. Pero bueno, esto, por supuesto, es el sobre donde viene, y en el sobre viene, obviamente, la cartucherita que siempre trae, y en este mes nos trae este folleto con... Ah, esto es un youtuber, creo que es un youtuber o un instagram. Yo lo hice en instagram, yo no sé si él tiene canal en youtube, pero aquí lo que dice es... Ah, es la introducción de Ipsy Cash, que dice que con cualquier compra que se haga en Ipsy, de ahora en adelante vas a recibir el 30% de cash bag, o sea, dinero que te van a devolver. Eso está muy bien. Y aquí lo que veo es... Ah, todas las marcas, por ejemplo, una sombra de MAC que te puede costar 16 dólares, y te van a devolver 3.52 dólares, por ejemplo, en esa compra. Como pueden ver, aquí hay bastantes marcas. Está MAC, está Clinique, está Smashbox. Esto está muy bien. Esto está muy bien para uno entrar a la página, y ver si realmente nos conviene o no. Bueno, eso está por allí, y por supuesto, vamos a lo que nos interesa, que es obviamente la cartucherita. La cartucherita de este mes, digamos que lo que viene reflejado es el calor que hace en el verano, y esto es como un huevito que el pobre ya se está desmayando del calor, y como pueden ver, en la parte de atrás sale las nalguitas. Así que esto está muy bien. No es que me encante, pero no me parece fea o mal, como otras veces. En fin, vamos a continuar. Vamos a ver. Lo primero que veo aquí es este folleto Ipsy. No es como, por ejemplo, la Beachbox u otras suscripciones que te traen folletos y te dicen, mira, el producto cuesta tanto y tal. No, Ipsy no te trae nada de eso. Aquí lo que te trae es este folleto, pero no te habla de los precios ni de los productos. Y bueno, vamos a ver. Lo primero que veo por aquí es esto. Esto es de la marca Liché & Gold. Esto es un blush. Déjenme ver. ¡Oh, qué bonito! Esto es un blush, como pueden ver. La verdad es que el tamaño está bastante, bastante bien. Como para llevárselo de viaje. Está bastante, bastante bien. Mírenlo ahí. ¡Qué bonito! Es un color muy, muy bonito. Me gusta. Me gusta, me gusta. Está bastante bien. Y la verdad es que la caja también está bastante, bastante bonita. Bueno, vamos a seguir. Lo siguiente que veo aquí, señores, es esto. Es de la marca Tarte. Esto es un limpiador en gel de Alien Rainforest of the Sea. Y la verdad es que está bastante bien. Si yo no me equivoco, yo tengo este mismo bote, este, pero creo que es un aceite de esta misma línea. Que todavía no lo he empezado a usar. Y, déjenme ver. Tiene un olor bastante, bastante ligero. Este, esta mini talla, la verdad es que está bien, por ejemplo, para cuando uno se va de viaje, un fin de semana. Para mí, esto es más que suficiente. Así que, esto me está gustando por ahí. Y, señores, vamos a continuar. Y, lo siguiente que yo veo por aquí, es esto. Esto es de la marca 111 Skin. Esto es, esto es para el contorno del ojo. Y esto es para usarlo día y noche. Esto es básicamente un contorno de ojo. Y la verdad es que el envase está bastante, bastante bonito. Habrá que probarlo también. Bien, y, señores, ya finalizando, en penúltimo lugar, porque iba a decir en primer lugar, en penúltimo lugar, tenemos esto que es, esto es un labial, pero esto es de qué marca. Esto es de la marca Nustic y esto es un labial y dice que es en la tonalidad Rose. Yo realmente no lo voy a abrir porque yo tengo otro labial de este color. Entonces, no vale la pena abrirlo para tener dos abiertos allí. Yo lo voy a tener en guardado para un futuro sorteo. Y lo último, señores, que podemos ver aquí, es este primer. Este primer, desde que yo lo vi, a mí lo que me recordó fue a el primer de Smashbox. Si ustedes pueden ver, cualquiera cree que esto es una mini talla de este. Y no, son totalmente, son dos marcas totalmente distintas. Este es de la marca Japones y esto lo que es, es un Velvet Touch Primer. Me gusta. O sea, tengo curiosidad porque yo he escuchado de esta marca, pero nunca he tenido absolutamente nada de esta marca. Y para probarlo con un primer está bien y la verdad es que la mini talla está bastante, bastante bien. Y también, como digo, para llevarse a la de vez está muy, muy bien y ahorramos espacio. Y bien, estos son todos los productos. La verdad es que la Ypsi de este mes me ha gustado. Quizás lo que menos me ha gustado ha sido el colorete, pero es porque realmente yo tengo muchísimos coloretes. Entonces, sí, es verdad que tengo algunos que son bastante, bastante parecidos a estos. Y lo que más me ha gustado, realmente me llama bastante la atención, es el primer porque tengo curiosidad de probarlo. Como no tengo nada de esta marca y nunca he probado nada, pues eso es lo que más curiosidad me da. Así que nada, manitas arriba si les gustó este video. Como siempre, en los comentarios déjame, obviamente escrito, qué te gustó, qué no te gustó. Si recibes la suscripción, si tienes alguna pregunta también de la misma, me lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, en la cajita de información yo te voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está ahí abajo, usted le da click y se suscribe. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.